Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me le ha ido? ¿Saludos cordiales? Bueno, vamos a comenzar desde ya. Este audio lo estoy sacando de un video que me mandó mi amigo Víctor Abad. Víctor Abad es un venezolano de Nahuanahua, de Valencia, por allá del estado Carabobo, y me manda este video, este audio. Ahora, cuando yo lo vi, me impresionó muchísimo, porque usted va a escucharlo, pero yo acá se lo estoy describiendo. Tiene los ojos totalmente aguados, bastante rojizos, con la respiración toda corta, con problemas obviamente, todo entubado. Quiero decir, tiene, para poder respirar le pusieron algo ahí por la nariz, el oxígeno, pero quiero decirte es que ver a mi amigo Víctor Abad en estas condiciones fue realmente impactante. Más porque nos criamos juntos, nos criamos juntos, desde pequeñitos, todos juntos. Este fue el mensaje de Víctor Abad. Este es un video que le estoy mandando a la AMT para que agarren un poco de conciencia. El coronavirus existe, yo pensaba que no. Ya yo empecé con fiebre, mucha fiebre. Después se me empezó a complicar la respiración. La gente tiene que cuidarse. La gente tiene que agarrar conciencia del que al salir de la calle se están exponiendo. De una manera u otra se están exponiendo a caer con esta enfermedad. Esto no es una enfermedad muy fácil. Quizás no es una enfermedad que se puede llegar a evitar. Pero hay que tomar medidas preventivas. Hay que tener el uso de sus guantes, mascarillas, tomar muchas vitaminas. Aquí lo peor de todo es, si no se cuidan, pueden llegar hasta el nivel donde estoy llegando yo en estos momentos. ¿Me cuesta respirar? ¿Esto existe? Sí existe. Por favor, cuídense. Tomen mucha conciencia de que esto existe. De que esto existe. Mire que importante. Le digo porque hay muchísimas personas que yo conozco que me dicen, no hombre, eso es mentira, eso del coronavirus es mentira. Pero ¿cómo puede ser posible que a estas alturas de la vida esta gente piense así? Le digo, la mayoría de las personas que piensan de esta forma, según el diario que reparten gratis por las flyers, algo así se llama, dice que la mayoría de las personas que no se colocan los barbijos son personas inconscientes y en su mayoría tienen la edad de los 27 años a los 35 años. ¿Quiere que le diga algo? Son los más infectados en la actualidad. En la actualidad son los más infectados. Jóvenes que son inconscientes y que llevan esa enfermedad a toda su gente. Déjame decirte que la esposa de Víctor Abad, casualmente, está entre esa edad, está entre los 27 a 35 años. Creo que es alrededor de 31, 32 años tiene la esposa de Víctor. Bueno, por más que uno quiera explicarle a los jóvenes de esta edad de 27, 35 años, que no deben de hablar cerca de alguien. Y cuando tú ves fotos o videos de estas personas, tú dices, pero no puede ser. Ahí está el problema. Por eso es que se infectan. Entonces, es obvio de que aunque ella se protegía y se ponía su máscara, algunas veces, pues, en su Facebook sale sin máscara con amigos o en parques. En ese momento de que todo el mundo está sano, en ese preciso momento entra el virus en tu cuerpo. Y ella sin síntomas. Pues ella no sintió nada. No hay síntomas. Todo bien. Perfecto. Este hombre, por supuesto, que es un poco más de edad, pues le lleva a ella casi 20 años. Entonces, este se protege normalmente, pero cuando está con su esposa, no. Y al quitarse el barbijo, chacatunga se infectó. El rollo es que él sí le tocó. Porque el virus, algunas veces, no toca de manera fuerte a los de edad de entre estos 27 a 35. Pero ojo, que está muriendo. Yo tengo un amigo, o tenía un amigo, bueno, más bien amigo de la familia, de 35 años, que el virus le tocó por el corazón y murió. Toda esta gente que no siente síntomas, que todo está perfecto, el virus está trabajando allí. El virus está trabajando. No, no tienes problema. Ok, es verdad, no tienes problemas de fiebre. Pero el virus está allí. Está trabajando. ¿Sabe usted lo que hace? El virus está agarrando, capturando las células y la inyecta. La inyecta, le dice, hey, tú vas a trabajar para mí. Y entonces comienza esta célula secuestrada a hacer lo que ella hace, lo que el virus hace. Se van al corazón. Es increíble. Es un destructor. Se va al corazón, se va al pulmón y la gente muere. Sí, señor. Que la gente que ha vivido, como no se conoce el virus, como todavía está nuevo todo esto, no se conoce hasta dónde y hasta cuándo estas personas pueden estar bien. Se pensaba de que este virus no tenía repercusión, o sea que no tenía repetición. Pues dame decirte, ¿qué le pasó? Le pasó a varias personas que le dio el virus y luego lo volvió a dar. Una señora, un artista dijo que le dio tres veces y ahora está bien. La pregunta es, ¿le va a volver a dar? Nadie sabe. La pregunta es, ¿le puede atacar el corazón? Nadie sabe. Nadie sabe las consecuencias de esto. Todo el mundo sabe. Nada más es lo que si te recuperas, los síntomas te van. ¿Cuáles son los síntomas? La fiebre. Te va la fiebre. Ahora, atacaste al virus, de repente ganaste. ¿Hasta dónde ganaste? Pregunta. No se sabe. Y como no se sabe, lo único que te podemos decir es, cuídate. ¿Para qué te arriesgas? ¿Para qué tú tienes que saludar a un amigo? Pero qué caramba. No se te puede, no joda, aguantar esa gana de abrazar. ¿Qué huevona es esta, chico? Es que te pica tanto por agarrar al tipo este, amigo tuyo. ¿Qué huevona es esta, chico? Que crezcan y únicamente saluden las personas de lejos y tengan valor y huevos. Esa es la palabra correcta. Huevos, pantalones, para decirle desde lejos, mi hermano, porque la cosa no está tan fácil. Bueno, y como dice Alexis Valdés, bien inteligentemente, la cosa está diodinga. Y usted, mi amigo, no tiene que dejarse bajar la guardia y creer que no, yo no le veo nada. ¿Qué? Así que eso es pura tontería. Además, yo estoy protegido porque tengo un amuleto. Qué estupidez. Yo escuché una española. Escúcheme bien, una española. Amiga mía dijo, tú sabes que yo tengo tanta fuerza que a mí ese eso no me pasa nada. Porque yo tengo mucha vitamina C. ¿Qué locura es esta? Es una estupidez. Así que, mis amigos, la cosa está de odinga. La cosa está de odinga. Camisa de raya y camisa de ginga. La cosa está de odinga. Me voy a mi universo con la guaratinga. La cosa está de odinga. A mí nadie me engaña, nadie me jeringa. La cosa está de odinga. Ay, Dios mío, señoras y señores. Y con esto nos despedimos diciéndoles, señores, la cosa está de odinga. Y no se me ponga a mí que, bueno, yo me ponga, me pongo protección afuera, pero en mi casa no me la pongo porque mi esposa no. Pero si tu esposa es joven, la cosa está de odinga. No, no, no confíe. La cosa está de odinga. Así que usted no se ponga loco y si su mujer es joven, no confíe en ella, que créemelo, créemelo, créemelo. Que ve a una amiga, le doy un beso y no le importa tu vida, compadre. La cosa está de odinga. Camisa de raya y camisa de odinga. La cosa está de odinga. Me voy a mi universo con la guanatinga. La cosa está de odinga. A mí nadie me engaña, nadie me jeringa. La cosa está de odinga. Que bajen el precio de... Venezolanismo. Teredulia y recuerdos. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo. Su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nosfalquea de mi Venezuela linda. Venezolanismos.